Colección Rubén Portillo DJ Te sientes cuando me necesitaste Estuve junto a ti, mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado No puedo imaginar que en el camino Me dejaras olvidado Si eres el regalo que mi vida Siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando haberte conocido Si vieras cuánto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Aunque no sabes que es un corazón herido Colección Rubén Portillo DJ Hoy quise hablarte Por qué te quiero Por qué te quiero Estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro Y en mi hombro Y en mi hombro donida al silencio Te echaste a llorar Y me abrazaste Con tanta fuerza Y sentí que todo mi universo de amor eras tú Y en lo que iba a buscar Y en lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz Me sentí el más feliz de los hombres Te ves en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Te di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al higur de tus ojos Caer en una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y me pedí perdón Porque No es justo por querer volar Haga llorar un maje Déjame soñar con tu cariño Si vas a marchar Solo te pido Una noche más De amor prohibido Ven a compartir Mi leche en frío Deja que mis labios te acaricien Como aquella vez Tu vez primera Quiero conservar En mi el recuerdo De tu amor de niña En primavera Una noche más Para comprender Y para llorar Contigo Una noche más Y luego te irás A buscar otro Camino Camino Colección Rubén Portillo De un terrible De un terrible hastío Me estás matando La soledad No 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 puedo más Ya no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches Que algunas noches Despertar Despertar y volver a tenerte Y volverte a besar No 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 puedo más Ya no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches Que algunas noches Que algunas noches Me diste ya Y poder Enredar en mis manos tu pelo Y viajar Con tus besos al cielo Derrachar El amor en la noche contigo Y quedarme En tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte Y volverte a besar Quiero oírte Y viniste a quedarte Y nunca te irás Remaster